Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Hoy fue un anticipo y ahora sí la tenemos directamente para la columna. ¡Bienvenida, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día a todos! ¡Qué alegre volver a iniciar! Iniciamos el ciclo 20-23. Sí. Por lo menos dos vacaciones tuyas. Y hoy es el último, hoy que yo comienzo la semana, es el último día del mes de enero. Enero, exactamente. Para los del futuro les cuento, es 31 de enero del 2023. Así que en el futuro ya todo esto no va a servir porque la humanidad estará recontraevolucionada y ya se verán todo esto desde que nacen. Ajá. Ah, no, no creo. No va a ser fácil. Ahí en los peces de colores, me parece. Acá estamos tratando de... La verdad que, de paso aviso, hay temas que plantean que son súper interesantes, pero yo no estoy capacitada para hablar. Entonces, ¿por qué nunca hablamos, por ejemplo, de sexología? Porque hay que estar capacitado, trastornos alimentarios, no sé. Son cosas que está bueno que hablan los que saben. Y hay ciertas cosas en las que mi ansia de saber se ha ido moviendo y, bueno, eso es lo que puedo convidar. Por suerte, siempre hay preguntas que aluden a eso y la de hoy. También tratamos de elegir preguntas que sean útiles a la mayor cantidad de gente posible. Y el título de hoy, ¿cómo había quedado, Rosita? Cuando la palabra hiere hondo. Cuando la palabra hiere hondo. Estuve... Hemos sido... Esculpidos por palabras. Ahí sí. Estuve leyendo y la verdad quedé... ¿Ah, sí? De una pieza. Sí, es una pregunta extensa, pero no se le puede sacar nada. Creo que lo que van a escuchar, muchos de nosotros lo hemos escuchado de pequeños, en el área de la pareja, en los vínculos con amigos, con la gente que vive en nuestro propio edificio, sucede, sucede la palabra que lastima. Y si bien una tarea sería, bueno, ¿y qué hacemos con la palabra que nos lastimo, nos lastimó? El principal trabajo siempre nace primero desde sí. ¿Cómo puedo hacer para que esto que me lastima, ponerle límites o cuánto alejarme o lo que fuere? Y también, ¿qué hago yo con la palabra? Que en eso quisiera hacer hincapié también, ¿eh? Del mismo modo. Así que bueno, Rosita. Vamos entonces. Querida Virginia, querida Rosita, quisiera agradecerles tanto lo que acompaña en mi vida con lo que hacen juntas. Me gustaría preguntar lo siguiente. Cuando era chica, este es el planteo que ella hace, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando era chica, no había nada que me doliera tanto. Y eso que en aquella época nos pegaban. Como algo que nos decía mi mamá, a mi hermana y a mí. Un día las voy a dejar pupilas en un colegio y me van a ver una vez al mes. Si siguen tan desordenadas, me voy a ir un día de esta casa a ver cómo se las arreglan. No sé si será esa la causa. Esto lo dice, bueno, la que se planteó, ¿no? No sé si será esa la causa, pero crecí con terror a que nos dejara abandonadas. Y eso lo trasladé a mi pareja. No me da miedo pensar que tenga otra mujer o que tenga un accidente o algo así. Tengo terror a llegar a casa y no encontrar su ropa y que se haya ido sin más. Cuando tarda en llegar y no me avisa, me empiezo a sentir como si el vientre se me hundiera. El pecho, todo. No volverá, eso lo dice entre comillas, pienso. Y es como un cuchillo eso que pienso. Él también, él también cuando se cabrea por ahí me dice cosas como mi madre. Si no te gusta, hago las valijas y me voy. O yo no necesito de nadie, así que si esto no va, no va. Listo. Sé que me adora porque me lo demuestra y es un buen hombre. Pero cuando dice eso me lastima como una hoja de afeitar en el pecho. Entonces, la pregunta es, ¿esto se cura? ¿Qué puedo hacer? Gracias y perdón por lo extenso. Me da vergüenza. Eso último me conmueve, ¿no? Uno siente, es importante permitirse ser incompletos más que imperfectos. Es decir, que todos estamos aprendiendo determinadas materias. Y esta materia, como si fuera una carrera, una escuela, creo que todos la atravesamos. Por ahí, salvo personas que se sientan o muy seguras de sí mismas o muy narcisistas. La palabra del otro le da igual y replica con algo que lastime más aún. Y ahí se genera una batalla campal de palabras. El punto es que de ahí no puede salir nada bueno. Inclusive así durará el vínculo. Hay vínculos que duran justamente porque hay siempre conflicto, porque hay siempre pelea. Y eso es como aprendió la persona a vivir. En conflicto, en pelea. Quien nos pregunta es Alejandra de Tudela, España. Tiene 33 años. De manera que, bueno, está, por suerte, tempranamente preguntándose, bueno, ¿cómo hago para vivir y ser feliz? De modo que este es un punto central. Diría así. Tenemos para trabajar todo lo que nosotros decimos. ¿Qué pasa con la palabra? Y para trabajar aquello que se nos dice, ver de qué manera, con el límites, que ahí ya eso sí hemos hablado mucho en otras columnas, de qué manera apartarnos lo más posible de personas que sean tóxicas. Pero en este caso estamos hablando de otra cosa. También tenemos por ahí sobre gente tóxica. Estamos hablando de un buen hombre y de mecanismos que son, entre comillas, normales, muy habituales entre personas que se quieren, pero que, bueno, de pronto sale eso, sale un decir que no es conveniente, un decir que es muy infeliz para el vínculo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer si no estamos ante una persona psicopática para que, primero, fortalecerse y poder poner límite ante el decir del otro? Y también quiero agregar la persona que es excesivamente susceptible. O sea que no se le puede decir nada porque ya se arma un drama. Eso es otro tema. Por ahí hemos hablado ya de eso, gente susceptible. Aquí estamos hablando, entonces, de alguien que no es hipersensible, susceptible, que todo le duele. Alguien, si se puede decir, normal, común, donde se monta un diálogo en donde se es lastimado. Pero también hay dos cosas para curar. Una es poner límite. Hacer conocer al otro. Me duele mucho cuando vos decís esto. Decí cualquier otra cosa. Pero no me digas esto porque me hace un mal que es muy difícil que yo te lo pueda explicar. Después vemos si el otro trabaja sobre eso. Si el otro puede hacer algo que es increíblemente difícil para muchas personas. Decir, lo siento, sé que te duele y estoy tratando de no decir estas cosas, pero todavía me salen como un resorte. Te abrí la caja y sale esa manera de decirte. Y ahora tomo conciencia de lo doloroso que es para vos. Entonces, bueno, poder comunicar no garantiza que el otro cambie, pero por lo menos cambia en tanto yo puedo decir a mí esto me duele. Doy a conocer eso. Y por otro lado, además de ver qué hacer con lo que se nos dice, ver qué hacer con lo que decimos, porque a lo mejor alguien que puede ser Alejandra misma, pero es posible que cualquier otra persona se siente identificada con la otra parte. O sea, yo digo eso, yo se lo digo a mis hijos, yo se lo digo a mi pareja, yo digo eso y otras cosas parecidas. Entonces, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para trabajar sobre eso? Y bueno, me anoté algunas cositas que me parecen interesantes. Algunas las tomé de un curso que hace mucho que no damos, que se llama el curso Comunicación Emocional. La comunicación emocional es muy difícil, pero sin embargo, lo que tenemos que saber primero es que es difícil. Si no sucede es porque es difícil. Segundo, es una práctica. Comunicarse de manera efectiva cuando hay emociones requiere de herramientas. Y por eso esto está, la pregunta de Alejandra está en el budismo que tiene más de 2.500 años, en la Advaita Vedanta, que es más antiguo todavía, y en la Biblia también, cuidar la palabra es la expresión. Es como, así como amarás a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera. Bueno, es como un mandamiento, un imperativo para llevar una vida ética y feliz. Cuidar la palabra que sale de mi boca. Creo que Jesús también decía, que no es lo que entra por la boca del ser humano, lo que enferma, sino lo que sale de ella. Así que bueno, es un ejercicio arduo, me consta. Rosita. Pensaba en esto de cuando la palabra hiere hondo. ¿De qué se trata en este caso, no? ¿De fortalecer el nivel de sensibilidad que tiene una persona? Porque uno se ve, en esta situación, se ve varias veces, ¿no? Es como que si todo el tiempo se repitiera. Entonces, después de esa situación, de esa palabra dolorosa, el consabido perdón. ¿De qué te sirve? Si sabes y estás convencido que va a volver a ocurrir. Pedir perdón por situaciones como esta, que bien calificás, es valioso. Ya de por sí el perdón es reparatorio. Pero debemos garantizar, de alguna manera, estoy trabajando sobre esto. Es increíble lo valioso, lo importante que es, en los vínculos afectivos, darle a conocer al otro. Si es una persona que esté atenta al mundo interno, a que la comunicación se conserve saludable. Poder decir, todavía no puedo, pero estoy trabajando sobre esto. Entonces, así de aliviante es cuando algo es grave y el otro por fin decide hacer terapia. Para poder dejar de hacer eso. Una adicción, por ejemplo, un carácter muy difícil. Poder trabajarlo en terapia. Da tanto alivio para el entorno, saber que esa persona está siendo ayudada, pero además ha tomado esto como algo a modificar, a cambiar. Y si eso no es así, el perdón es evanescente, si querés, porque se va a repetir. Pero si intercede una conversación en donde yo hago saber, sucedió otra vez, me duele, me duele. Te pido que no lo hagas. Es posible que si es una buena persona, como dice Alejandra, por repetición, a lo mejor esa persona no sabe que está trabajando sobre sí. Pero hay un momento en donde entiende que no tiene que hacer eso. Es como educar a un niño. O si quieren, acá han andado dando vueltas taxi, agarrando todo lo que se podía agarrar. Y bueno, es un cachorro. Y ante ciertas cosas, aprenden no. Y se queda con la boca abierta a punto de romper algo, por ejemplo. Rehabilitarse. Rehabilitarse significa, en ese caso, poder usar la palabra de un modo cuidadoso. Poder hacer de la palabra una herramienta. Y ser consciente de que con la palabra esculpimos, damos formas suaves, creamos ángulos, rompemos con ese cincel. Así que es como si realmente fuésemos aprendices de escultura. Imagínate un bloque de mármol carísimo y el aprendiz torpe. Primero tiene que practicar, practicar, practicar con materiales sencillos y menos costosos. Pero una escultura de mármol no tiene reparación. Y algunos símbolos, tampoco. Algunos símbolos. Perdón, se me cruzó otra idea. Algunas cosas que decimos, tampoco. Es un símbolo, ese mármol, de la preciosura de lo que es un vínculo. Si el vínculo es importante para mí, lo cuido. Lo cuido. Rosita, ¿vamos a la pausa? Estoy acá, pero antes te quiero dejar una inquietud que me ha surgido. O sea, lo que más me preocupa es aquellas personas que no se dan tiempo o no lo tienen por los avatares de la vida, que quizás sean, bueno, avatares temporales o no. Que no se dan tiempo a ese proceso de autoobservación para poder trabajar sobre sí mismo en un aspecto como este, ¿no? Claro. De la palabra que hiere. Claro, tal cual. Sí, perfectamente. Lo dejamos para después de la tanda, por favor. Sí. Gracias. Con la licenciada en psicología, Virginia Gawel. Virginia. Aquí estoy. Estaba mirando los apuntes de lo que quería compartir. Dentro de lo que es el tema de la palabra, algo que daña también es la ausencia de palabras. Así como Alejandra relata esto que yo también he vivido, en una crianza en donde todavía se le pegaba a los niños. Por supuesto que hay gente que todavía hace esa barbaridad. Pero era normal, estaba normalizado pegarle a los niños con el calzado, el cinturón, el calzado, con lo que fuera, o con la mano. Un horror. Sin embargo, ella dice, lo que más me duele, y eso que en aquella época nos pegaban, aquella época que es muy joven, dice, la ausencia de palabras, el no dirigirle la palabra al niño, el no dirigirle la palabra a la pareja, el poner distancia, es un castigo que tiene que evaluarse. Porque si eso es un modo de comunicación habitual, se hace mucho daño. La ausencia de palabras. La palabra crea y destruye. Crea y destruye. Y eso debiera ser parte de la educación emocional. No solo para generar, la Biblia dice prudencia, seamos tardos para hablar y prudentes. O sea, poder, en psicología transpersonal, hay una práctica que se llama demorar la expresión. Es decir que, justo en el momento en que voy a expresar, sobre todo si estoy atrapada por una emoción, me detengo un momento, me veo, veo, inclusive el tono de voz, el tono de voz también comunica. También puede ser frío, distante. Sí, estás linda. ¿Qué dijo ahí? Sí, estás linda, te queda bien. Sí. Todos esos silencios, esas sonomatopeyas chiquitas, sí, te queda bien. Ahí se engogió de hombros, él o ella, y ese te queda bien, significa la verdad, sos horrible, tapate con algo más. No sé, significa todo lo que, el que está de este lado, puede decodificar según su propia historia, u otras cosas que le haya dicho, la otra persona en cuestión. Entonces, me gustaría mencionar algo más que está en la pregunta, ¿por qué duele tanto la palabra en este caso? Si no te gusta, hago las valijas y me voy, dice él, en el caso de Alejandra. Eso sí, replica una situación infantil, que es tan grave, que se descubrió que los niños que vivían esta situación de abandono real, por horas, o por días, o por siempre, por parte de los adultos que lo trajeron al mundo, los niños morían por mera falta de contacto, por mera falta de caricia, si quieren por mera ausencia. Entonces, la amenaza de ausencia, un día las voy a dejar pupilas en un colegio, pupila, para el que no sepa, es que se quedan a vivir en el colegio, te expulso de casa, y me van a ver una vez al mes, esto que dice Alejandra, si siguen tardes o no edadas, me voy en un día de esta casa, a ver cómo se las arreglan sin mí. Es un clásico, cuando me muera, a ver si se las, si me muero, van a ver si se las arreglan sin mí, van a decir, ah, y ahora falta mamá, o papá, o lo que sea. De manera tal que esas palabras, sí, inciden en el futuro, depende de, el tipo emocional de la persona, los que tengan ganas de ver enneagrama, hay algunas charlitas que describen cada tipo, el enneatipo 4, el enneatipo 2, son muy susceptibles al dolor intenso, sobre la posibilidad de ser abandonados, no simplemente separarse, separarse es una cosa, en la pareja, separarse es una cosa, divorciarse va en esa línea, ser abandonado es otra, hay que ver cómo cada uno lo vive, pero no sería la primera persona, que le levantó sus cosas y se fue, o que fue a comprar cigarrillos y no volvió, como se decía antes, ¿no? Así que, hay otra cosa que no me quiero olvidar, que es educar al niño, en la belleza del lenguaje, la belleza del lenguaje, esto es de la antigua de Danta, o sea que está en el Bhagavad Gita, que es un texto muy bello y muy antiguo, en donde se aprecian varias cualidades, son cuatro de la palabra, pero esto de la belleza del lenguaje, debería entrenarnos, Alejandra, todos, todos los que le llegue esto, entrenarnos en la gentileza, la práctica de la gentileza, poder decir algo que haga bien al otro, en vez de la crítica, en vez de algo fatal, que es el sarcasmo, la ironía, entonces, eso no se olvida más a veces, la ironía puede ser parte de lo que hoy llamamos bullying, poder decir cosas ácidas sobre el otro, hacer humor ácido, hablar públicamente de un defecto que el otro tiene, y reírse juntos de eso, avergonzar al otro, tal vez, cuando termina diciendo, me da vergüenza, Alejandra ha experimentado, vergüenza porque ha sido avergonzada, como modalidad de comunicación familiar quizás, o de la pareja, o de otros vínculos que ella tenga o haya tenido, Rosita. Sí, la verdad que vos dijiste hoy algo muy cierto, ¿no? Que esto de pegarle a un chico, o de repente decirle, te voy a dejar pupilo en un colegio, era algo que se estilaba, no sé si se estila en la actualidad, lo que sí podemos pensar, y consta, es que hay chicos, hay niños que son maltratados, pero creo que no hay nada peor, nada peor que no poder comprender qué es lo que uno debe decir en el momento más adecuado, porque cuando uno es adulto, se hace responsable de sí mismo, y tiene también que hacerse responsable de sus palabras. Tomamos el contacto con Virginia Agawel, se había cortado Virginia, perdón, se había cortado la comunicación, sucede, no te preocupes, en relación entonces, lo que está ahora diciendo es que, a un niño se le pide perdón, y a un niño, tenemos que recordar que los niños tienen comprensión de la palabra, mucho, mucho antes de poder hablar, el niño comprende tempranamente, entiende tempranamente, y habla tardíamente, y el nivel con el que habla, monosilábico, o como sea, está muy atrás, de lo que es lo que comprende, entonces, Fanzuado de Tó, una psicóloga, de muchos años atrás, ella descubrió que, trabajaba con bebés, que si al bebé, se le hablaba, se le explicaba, lo que estaba pasando, mamá, tiene que empezar a trabajar, para poder, comprar, que vos tengas, todas las cosas para comer, que vos tengas ropa, la mamá tiene que salir a trabajar, se le puede mostrar, el lugar donde trabaja la mamá, aunque el niño, no puede hablar todavía, descubrió que hablándole a los bebés, dejaban de tener síntomas, por ejemplo, esto que describe Alejandra, marasmo se llama, esa sensación, de cuchilla en el pecho, de abandono, de desesperación, ante la ausencia, ante la ausencia, de esa persona, de manera tal que, a los niños, primero, hay que cuidar muy bien, qué cosas se cuentan, por ejemplo, de la infancia de los padres, hay cosas que son muy duras, para que un niño escuche, entonces, hay una edad para eso, y está escuchando, siempre, es una esponja, y cuando uno ha dicho algo, inclusive tan terrible, como, lástima que murió tu hermano, y no vos, va a haber que reparar, va a haber que reparar, y reparar va a ser, en distintas edades, poder garantizarle a ese niño, estoy tan dolorida, tengo tanto dolor, por la falta de tu hermano, que dije algo horrible, que no es verdad, que no es verdad, entonces, vos también extrañas a tu hermano, y yo dije algo horrible, yo valoro mucho, que estés aquí, con nosotros, qué sería de nosotros, sin vos, es muy importante, y te amamos, te amamos profundamente, lo que te dije, lo dije en un momento de dolor, pero tenés que saber, que no es verdad, y poder escuchar a ese niño, su propio dolor, como duelo, de hermano, ha perdido a su hermano, entonces, eso, sentarse a hablar, con el corazón, escribir, escribir, no un mensajito de texto, de puño y letra, un mensaje, que le llegue al otro, un mensaje de valoración, un mensaje de disculpas, un mensaje, de, yo te prometo, que voy a estar trabajando, con esto, y ahí, cuando eso es verdad, cuando acaba de decir, él o ella, me voy de esta casa, total, yo no te necesito, nací sin vos, y puedo vivir sin vos, por ejemplo, que son mecanismos de defensa, claro que sí, al ratito decir, lo siento, volví a hacerlo, volví a ser, a decir algo que te lastima, que lastima cualquiera, entonces, lo siento, significa, voy a seguir trabajando sobre esto, y tenemos que saber, Rosita, que es, tenemos que hablar, de reeducación emocional, vos viste, vos como locutora, sabes lo que es, la reeducación, foñátrica, cuando uno coloca, mal la voz, respira mal, no hace las pausas apropiadas, entonces, reeducar la voz, significa, a veces que la persona, como habla usando mal, el aparato de defonación, se queda disfónico, o habla demasiado fuerte, y no se da cuenta, demasiado, sí, estridentemente, entonces, tiene que reeducarse, yo me reeduqué, para volver a caminar, no sabía que estaba caminando torcida, tuve que hacerlo, mirándome en un espejo, como una, una especialista, bueno, caminaba, mirándome en un espejo, cómo era, volver a caminar, y eso, requiere tiempo, porque es retejer, el cerebro, además del psiquismo, al cerebro, le resulta fácil, decir, un sarcasmo, algo sarcástico, al cerebro, le resulta fácil, decir, algo ofensivo, bien, lo difícil, es hacer algo diferente, es desafiante, no podemos esperar, que sea fácil, pero si estoy trabajando, en ello, lo voy a lograr, lo voy a lograr, y hay veces en que alguien se jura, nunca más, levantarle la voz a su madre, nunca más decir algo sarcástico hacia nadie, hay una frase que encontré por allí, sin autor, que me pareció, maravillosa, quiero vivir, de manera tal, como si lo, que acabo de decir, fueran mis últimas palabras, y me parece, sin hacer de eso un drama, que es una buena evaluación, las últimas palabras, que escucharon mis hijos, mi hermana, de mí, son estas, las quiero, las elijo, y uno va rimando, lo más posible, la gentileza, pero si nos resulta difícil, es que es difícil, y si nos duele, en demasía, más allá de lo de siempre, decir, hay que hacer, un proceso terapéutico, para cerrar, esa herida, Alejandra, a lo mejor, lo estás haciendo, lo hiciste, podemos entrenarnos, en expresarle al otro, lo que nos pasa, y si lo hemos hecho, y esto último, no sirve decir, en el momento, otra vez, me estás lastimando, en algún momento, hay que, sentarse y hablar, no en el momento, del enojo en caliente, o de la ofensa en caliente, cuando están, tranquilos, es sentarse, y hablar, así que, ojalá, que sea útil, a Alejandra, y, y a otros, que, que les esté pasando, les esté pasando, algo parecido, Rosita, y tengan ganas, de trabajar sobre eso, gracias Alejandra, gracias Rosita, gracias a todos, los que nos acompañan, a que esta columna exista, Virginia, en el último minutito, de columna, me gustaría decir, lo siguiente, por favor, vivimos siempre, en el medio, de lo bueno, y de lo malo, intentemos, al menos, porque sé que es muy difícil, muy difícil, el esquema, de la comunicación, y lo que queremos hacer llegar, intentemos, que nuestra palabra, sea para construir, totalmente, totalmente, es muy importante, y pondría ahí, el bocadito, de, el uno de los, en todas las tradiciones espirituales, no mentir, la mentira, es muy, difícil, de resolver, en un vínculo, pero hemos hablado, sobre la mentira, así que, googlean, con, están con mi nombre, porque es muy largo el título, sino, Virginia Gawel, mentira, y ahí van a encontrar, alguna columna, sobre eso, ese tema, a lo mejor, más de una, así que bueno, gracias a Mario Luis Gawel, que hace, la edición del sonido, y va a tener que ver, cómo resolver, los ruidos que hizo Tashi, y el vecino, que estaba cortando el pasto, pero si no se resuelven, es lo doméstico, de que yo vivo en el campo, y que Rosita, está en la ciudad, entonces bueno, de esta manera artesanal, hacemos esta columna, hace tantos años, un beso grandote, Rosita, gracias Virginia, hasta la próxima, tengas una muy buena semana, igualmente, gracias, gracias, llegamos al final entonces, de este contacto, que mantenemos semanalmente, con la licenciada en psicología, Virginia Gawel, hoy tratando, esta propuesta, que nos hizo Alejandra, desde Tudela, Alejandra, que bueno, siente que, la palabra, hiere hondo, qué pasa, y cómo lo resuelve, a esta altura de su vida, con sus 33 años, para aquel, que quiera, aquel o aquella, por supuesto, que quiera postular, algún tema, puede, hacerlo, a través del, más, 54 9, 23 23, 52 64 97, hasta aquí por hoy, entonces, en el último día del mes de enero, mapas para la vida.